¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi sesión Tapatío. El día de hoy en este video les vamos a compartir la decoración de un pastel de Melanie Martínez. El pan es sabor mocha y lo estamos humedeciendo con un jarabe de café para intensificar los sabores. El relleno es un mousse de café delicioso que hace un contraste de sabores con esas notas a chocolate del mocha y el sabor a café se intensifica todavía más y es una explosión de sabores en la boca. Este pastel llevará dos capas de relleno y tres capas de pan. Haremos unos cortes en diagonales como pueden observar aquí. Después los vamos a colocar en la parte superior de lo que sería el pastel para darle forma de corazón. Así lo podemos realizar de cualquier tamaño. Si no tienen el molde de esta forma es una opción más. La medida de molde que utilicé para hornear el pan es de 22 centímetros y lo que estamos haciendo en este momento ya es la cobertura con crema batida tipo chantilly que hemos pintado en un tono de color lila utilizando colorante en gel. Aplicaremos primeramente la capa atrapamigas. Es una capa de crema muy ligera. Le llamamos así porque la finalidad de colocarla es atrapar o fijar todas esas migajas y moronas que suelta el pan. De esta forma evitaremos que se noten cuando nosotros coloquemos la segunda capa de crema y definitiva sobre el pastel. Esto les da una mejor vista y apariencia libre de boronas. Vamos a alisarlo un poco después de que hemos colocado la primera capa. Le vamos dando figura y en la parte de enfrente del pastel lo que sería la forma en diagonal vamos a figurarle bien la esquinita para definir el corazón. Alisamos, pasamos la espátula las veces que sean necesarias para que nos quede bien parejito. No se vaya a ver chueco el pastel. Y en este momento vamos a colocar la segunda capa de crema. Inicio por la parte superior y alisamos con la misma espátula. Después vamos a continuar por toda la parte de alrededor. Tratando de cubrir todos esos huequitos donde se nota el pan para que vaya quedando parejito. Alisamos, lo hacemos como pueden observar con la misma espátula. Vamos girando la base del pastel manteniendo la espátula suave para que pueda deslizarse y los bordes de crema que se forman en la parte superior. Eso los desvanecemos con la misma espátula llevándola de afuera hacia el centro del pastel. Ahora vamos a colocar este musgo comestible que tiene una textura muy bonita. Aquí pueden observar como se ve. Lo hice con galleta de vainilla molida. La trituré un poquito. Ya nada más le dimos color. Como aquí pueden observar lo estoy aplicando ya sea con la mano, como ustedes gusten, pero sin llegar a tocar la crema batida, la crema chantilly, para que no se vaya a arruinar la decoración. O lo pueden hacer también con un plastiquito, con alguna tarjeta, con la cuchara. A mí se me hace más fácil o con la mano o con una tarjetita de plástico. Es más práctico porque a veces con la cuchara se puede llegar a venir un poquito de la chantilly. Aquí les mostramos las dos opciones. Y ya ustedes, como gusten, de cualquier forma siempre hay que trabajar con nuestras manos muy, muy limpias o pueden utilizar guantes. Sí, es como se ve el pastel con el efecto tipo musgo. Vamos a hacerle unas lianas o unas ramas con crema batida pintada en colorante en gel, color verde hoja. Y estamos utilizando la duya para pasto, la número 233. Después en la parte superior voy a colocar la imagen impresa comestible de esta cantante, Melani Martínez. La voy a presionar un poco de las orillas para que no se vaya a levantar. Y con la duya número 4B vamos a hacer unas conchitas que queden elevadas. También lo estamos haciendo con crema batida chantilly pintada en color lila. Es el mismo tono que estuvimos manejando en la parte de la cobertura. Si surge alguna duda o quieren dejarnos su opinión de este pastel, pueden hacerlo en comentarios. Lo leeremos y trataremos de responderles a la brevedad posible. El borde de la parte inferior también lo vamos a hacer utilizando la duya número 4B y también son unas conchitas. Aquí pueden observar cómo lo estamos haciendo. Tenemos más videos donde les hemos mostrado paso a paso manejo y uso de duya y más técnicas en decoración de pasteles. Les invitamos para que pasen y exploren el contenido que ya les hemos compartido, esperando que sea de su agrado y de utilidad. Con crema chantilly pintada en color verde hoja, les mencionaba, utilizo colorante en gel. Vamos a ponerlo en una manga desechable con la duya número 23. Es una duya de estrella chica y aquí vamos a hacer unas conchitas invertidas. Vamos a colocar la boquilla de la duya en un punto fijo y vamos a hacer como si fuera una S, pero sin llegar a completarla, solamente hasta la mitad. Después hacemos el mismo movimiento, pero hacia el lado contrario. Para hacer unas hojas utilizamos la duya número 352, de igual forma el mismo color verde. Y de estas solamente vamos a colocar algunas en la parte de la base y en la parte superior. Vamos a ponerle aquí un poquito más, espolvorearle del musgo que realizamos y estos honguitos. Y le estamos colocando también mariposas. Esta decoración que estamos realizando en este momento, la estamos haciendo con la duya número 104. Es la duya que utilizamos para hacer pétalos de las rosas. Vamos a colocarle en diferentes direcciones, que queden unas abajo y otras arriba. Para que se vea como, ay no sé cómo se llama ese tipo de, no sé, corteza. No sé cómo llamarle a donde está la parte del tronco de los árboles. Y le vamos a colocar unas hojitas elaboradas en papel arroz. También unas hojitas en color naranja que hicimos en Fontaine y le dimos un toquecito ahí en dorado para que se viera un poquito más de brillo e iluminación. Decoramos con unas mariposas comestibles. Toda la decoración en este pastel es totalmente comestible. Elaborada en crema chantilly y detalles de fondant. Colocamos estas florecitas pequeñas en color naranja. Ya les hemos mostrado en otros videos cómo realizo las flores también. Terminamos colocando en la parte superior algunas mariposas, tomando distancia unas de otras. Y este es el resultado del pastel. Esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. Si es así, por favor denle me gusta al video. Apóyenos dejando su like. Ahí está también la manita de mi niña pidiendo por favor su apoyo de esa forma. La manita ayudadora. Les invitamos también a suscribirse a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que les avise cuando tengamos video nuevo y no se pierdan de nada de nuestro contenido. Aquí aprenderán técnicas en decoración de pasteles, cómo hacer figuras de fondant, recetas y muchas cosas más. Su opinión para nosotros es muy importante. Nos pueden dejar su duda o comentario. Lo leeremos y trataremos de responderle a la brevedad posible. También agradecemos bastante si por favor nos ayuda a compartir el video en sus redes sociales con amigos y familiares para que llegue a más personas. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video.